Vamos a ver, ni implícita, ni explícitamente, en esas dos palabras, explícitamente e implícitamente, o sea, explícito es que está visible a simple vista, o entendible, o está escrito ahí. Explícito es algo que, por el conocimiento que ya tenemos, se entiende, aunque no esté escrito en palabras, ok, ya explico qué es eso. Entonces, si en el examen no está ni explicado implícita o explícitamente algo, yo les doy por válidas las dos soluciones. O sea, si en el ejercicio del examen alguien hace una solución y hace esto, y otra persona hace esto, y después digamos que yo les pongo a esta persona 100, y a esta persona, digamos que 80 o 60, pero esta persona tiene el derecho de hacerme un reclamo y decir, profesor, es que yo no entendí, según este ejercicio, en ninguna parte, como se ve acá, que es solamente los únicos. Entonces, me puede decir algo así, solicite un número N y luego de la lista de números enteros, crea una nueva lista con los números que se repiten de la lista original, pero únicos, digamos. Entonces, yo le digo, ¿es válido su reclamo? 100. Eso es cuando no está explicado algo explícita o implícitamente. ¿Qué sería un ejercicio en el que yo les pongo un 60, pero no les voy a cambiar la nota? Sería algo así como que yo les diga, lance una moneda 100 veces y diga cuántas veces salió cara y cuántas cruz o escudo y corona. Y un estudiante lance el número aleatorio 100 veces y le salga, qué sé yo, 48 y 52 veces. Y siempre que las lance empiecen a salir números así, 49, 51, 45, 55, etc. Pero hay un estudiante que siempre me sale, qué sé yo, 20, 80 y vuelvo a tirar todo 20, 80 y luego 20, 80 y luego 20, 80. Y yo reviso y es que no tiene las probabilidades bien. Entonces, yo le pongo un 60, pero entonces viene y me reclama porque yo en ningún lado dije que la moneda era 50, 50. Que las probabilidades de la moneda son 50, 50. Está escrito aquí que la moneda tiene probabilidades de salir 50, 50. No, pero pregunto. No es, es. No es obvio que la probabilidad estándar de una moneda de salir es siempre 50, 50 y no 80, 20. ¿Qué opinan ustedes? Ni puede estar truca. La moneda puede estar trucada, pero usted está diciendo aquí, vamos a ver. Usted está diciendo aquí que entonces está lanzando una moneda 100 veces y diga cuántas veces salió cara y cruz, pero truncada o trucada, como se diga. ¿Usted cree que ese sea un reclamo válido para si en su ejercicio solo le da 20, 80, 20, 80, yo cambiarle el 60 por 100? ¿Considera usted que eso o consideran ustedes que eso es un reclamo válido? ¿O será que tal vez el estudiante no se le ocurrió que era 50, 50 y lo hizo mal con 20, 80? ¿Qué creen ustedes desde mi punto de vista como profesor? Sí, creo que no. ¿Que no qué? O sea, que no reclamó válido. ¿Verdad? Considero yo. No sé si estoy siendo muy arcaico en mi pensamiento y tal vez haya que ser más abierto a tener más opciones de que las monedas sean de 20, 80. Pero siguiendo mi ostracismo académico, yo no le pondría el 100 a esta persona que no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque esta otra persona que lo hizo bien merece el respeto de tener un 100 porque sí lo pensó bien y esta no. Dado que no todos los estudiantes pueden, con todas las soluciones que hagan, ser siempre correctas en base a su interpretación. Considero yo. Lo anterior, en todo caso, no quita el hecho de que ustedes puedan hacer el reclamo que deseen siempre, cuando lo consideren ustedes apropiado. ¿Alguna duda o inquietud sobre ese ejercicio 2? Profesor. ¿Sí? ¿Usted cree que ahora, después de terminar de revisar el lab, podamos hacer un repaso corto de la PEN? Es que la clase pasada no me quedó tan claro. Ok. En unos minutos, cuando termine de explicar los ejercicios de este laboratorio, voy a repasar todas las funciones de listas y voy a hacer práctica de listas. Sí, claro. Ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda de ese ejercicio 2? Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es del ejercicio 2. Dame un segundo solo y te lo respondo. ¿Alguien del ejercicio 2? Ejercicio número 3. Solicite un número en el luego una lista de números enteros. Ordena la lista de menor a mayor sin usar la función de Python que ordene para la persona que me consultó. Sí. Sort o sort. Ninguna de esas dos se pueden utilizar. ¿Por qué? Ok. Para este ejercicio de este laboratorio no se pueden utilizar estas dos funciones. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes primero entiendan. ¿Cómo es que la computadora ordenaría eso? Porque alguien tuvo que haber programado estas funciones y hacer algo similar a lo que ustedes van a tener que hacer en el lab. Y luego para todos los demás ejercicios que siguen, ustedes ya podrán utilizar estas funciones para el examen, para el examen corto, etc. Profe, eso ahí tendrá que ver con la construcción de la función máximo y mínimo que hemos visto antes, ¿o no? Para hacer esa solución. O sea, sí, digamos, la forma de construir uno como esa función que no podemos utilizar será algo similar a la forma en que en el libro del curso se explica cómo construir el máximo y el mínimo sin usar las funciones de máximo y mínimo explícitamente, digamos. Tienen algo que ver los dos procesos. Que uno como que declaraba un número y lo comparaba con el otro en un ciclo. Que utilizan dev y adentro del dev un ciclo. Ok. Vamos a verlo aquí. Vean lo siguiente. Un segundo. Quiero que vean lo siguiente. Es que también estaba viendo la presentación y de hecho viene un ejercicio de eso. Pero no me terminó de quedar como tan claro. Entonces no sé si tiene que ver. Que de hecho sí es, tiene que ver como algo de burbujas. No sé, venía como el porfinal. Pero lo hallé un poco complejo. Entonces no sé si más bien lo puedo explicar un poco. Sí, claro. Gracias. Primero les voy a poner un video. Que lo voy a explicar aquí rápidamente. Pero ustedes van a requerir más tiempo para. Para masticar un poco el asunto y entenderlo. Ok. Vean lo siguiente. Bien. 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 Ok. Vamos a empezar de cero. Están viendo por ahí Wikipedia. Wikipedia. Y vean esos dos números. 6 y 5. Me paro aquí. Me paro aquí. 6 es mayor que 5. Sí, lo cambio. Me muevo hacia adelante. 6 es mayor que 3. Sí. Lo cambio. Hago un intercambio. Me muevo hacia adelante. 6 es mayor que 1. Sí. Los intercambio. Y me muevo hacia adelante. 6 es mayor. Me muevo hacia adelante. 6 es mayor que 8. No. Me muevo hacia adelante. No hice el cambio. 8 es mayor que 7. Sí. Lo cambio y me muevo hacia adelante. Comparo. Si es mayor. Intercambio. Y me muevo hacia adelante. Si es mayor. Intercambio. Y ya no me puedo mover hacia adelante. Entonces, ¿qué hago? Llegué a un final de un ciclo for. Y vuelvo a iniciar en otro ciclo for. Comparo. Si son mayores. Intercambio. Y me muevo hacia adelante. Eso se llama. Ordenamiento de burbuja. Como les dije. Al final de la clase. Les voy a poner un video. De. YouTube. Para que puedan. Seguir esto más despacio. Porque. Van a tener que pensarlo un poquillo. Hay un montón de código. Vean. Incluso por aquí. Ustedes analizan. En la descripción. Se ve la explicación. En algo que se llama. Pseudocódigo. Que está bien que lo vean. Para que entiendan cómo funciona. Este para. Es el del inglés for. For. Y hasta uno. Háganlo de la siguiente forma. Intenten. entender primero la lógica. Sin ver código. Ni pseudocódigo. Intenten programarlo. Hagan ese primer ciclo. Si no les funciona. Piénsenlo un poco. Y si lo solucionan. Genial. Y luego vayan a ver la solución. Y comparen la solución. Que alguien más hizo. Con la suya. Luego. Si les cuesta un poco. Y están pegados. Vengan y vean. Este pseudocódigo. De Wikipedia. Vean que. Para. Es for. Y traten de ir entendiendo. Estos son variables. AUX. Es una variable. Y el AJ. Es el vector. O la lista. Que ustedes van a ordenar. Traten de entender. Este código. Y. Aplíquenlo. En su. En su solución. Y si ya del todo. No pueden. No les da. Pues. Pueden ir a la solución final. Echarle una ojeada. Y tratar de ir analizando. Qué es lo que hicieron ahí. Y. Y. Ayudarse con esa parte. Ok. Después de haber pasado. Por todos esos números. Entonces vamos a ver que. Eso lo que hace es. De todos mis números. Eran. 6, 5, 3, 1, 8. 6, 5, 3, 1, 8. 7, 7, 2, 4. 7, 2, 4. Burbuja. Se llama burbuja. Porque. Los números más grandes. Van. Yéndose al final. Yéndose al final. Entonces. Después de una primera iteración. Del. For. Porque noten que son dos ciclos for. O dos ciclos wild. Los que tengo que hacer. El programa va haciendo esto. Y eso es lo que yo tengo que tratar. De pasar de pasar de mi mente. A código en Python. Me paro aquí. Y me paro aquí. ¿A qué me refiero con me paro aquí? Alguien puede. Tratar de explicarme en código. ¿Qué significa me paro aquí? ¿Cómo tengo acceso a este 6? Si esta es una lista llamada L. Eso lo habíamos visto. Sería L0. Es L0. Perfecto. L0 es este 6. Siguiente pregunta. ¿Cómo me paro aquí? L1. L1 que es lo mismo que L0 más 1. Vamos a ver por qué lo estoy poniendo así. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 6 mayor que 5. Sí, ¿verdad? Es 6 mayor que 5. Si es 6 mayor que 5. Tomo el de aquí y lo pongo aquí. Tomo el de aquí y lo pongo aquí. ¿Cómo hago eso? ¿Con el replace o...? ¿Con el replace o...? ¿Con el replace o...? ¿Qué sé yo? 6 por... Lo que hace 7 por 8. Reemplaza todos los números 7 por 8. Sí le podría funcionar. Podría funcionar. Pero pensemoslo en términos de estos de aquí. De estas formas de hacerlo. ¿Cuál es el 6? Es este de aquí. ¿Cuál es el 5? Es esto de aquí. ¿Qué tendría que poner para hacer esto? Profe, tal vez habría que crear otra variable para poder hacer L0 más 1 es igual a L0 y L0 igual a esa otra variable para no perder ese valor. Perdámosla. Perdámosla. Vamos a ver por qué usted me está dando esa explicación. Perdámosla. Usted me está diciendo que hagamos una variable temporal o algo así. No la voy a hacer. No quiero. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, tome L0 y póngalo igual a L1. Y haga ahora eso al revés. Tome L1 y póngalo como L0. Ah, tomo el de aquí y lo pongo aquí. Y ahora aquí, tomo el de acá y lo pongo acá. Díganme cómo va a quedar ese vector después de que yo haga estas dos líneas. Quedan dos cincos. Explíqueme en detalle por qué para las personas que tal vez no lo ven, por qué quedan dos cincos aquí. No, porque yo primero estoy cambiando el 6 por el 5. Y ya en ese punto... Un segundo, un segundo, despacito. Ok. Esto, ¿esto qué tiene? ¿Qué número tiene esto? Eso tiene el 5. Lo tomo y lo guardo aquí. ¿Qué número era este? Un 6. Ok, 6. Y ahora, vengo aquí. ¿Y qué número tiene esto? Un 5. El 5 de aquí que había cambiado en una línea anterior. Y lo guardo este de aquí. ¿En dónde? Aquí, que es este. Porque esto es 0. Y esto es 1. Y lo guardo aquí, que era el 5. Ok. Yo creo que ya ahí, más despacio, no podemos, ¿verdad? Ahora sí. Ese es el problema que tengo. ¿Cómo lo soluciono? Con la respuesta que el otro compañero me dijo. Ahora sí. Alguien me explica, ¿qué era eso de la variable temporal? Creamos una variable para guardar el valor de, en este caso, de L0. Tomo, creo una variable. Tomo el valor de L0. Y lo pongo y lo guardo ahí. Esto es L0, que es el 6. Estoy de nuevo, reempezando todo. L0 es el 6. Lo guardo en tempo. ¿Y qué más? Y entonces, cuando corro ya la siguiente línea. El primer número se va a hacer 5. Y para no perder el siguiente, ahí L0 más 1 es igual a tempo. Y aquí no digo L0 más 1, no digo este, igual al 5. Sino que digo temp. Que temp tiene el valor que se perdió originalmente del L0, que es el 6. Entonces esto es 6. No, esto es 6. Y lo pongo en el 0 más 1, este de aquí. Y ya hice este intercambio, 5, 6. Y luego, ¿qué era lo que hacía? Y luego, ¿qué era lo que hacía esto? Cuando estaba dando la explicación. Me paro aquí, comparo, intercambio. Y luego, ¿qué era lo que dije que hacía? Comparo con el siguiente. Me muevo hacia adelante, comparo con el siguiente. ¿Qué es eso aquí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago ahora que sea estos dos números? Ese es IF L0 y el siguiente, que es 0 más 1. En realidad debería llevar un contador. Un contador y un contador. Y ese contador, ¿cómo lo voy creando? Bueno, podría ser como un 4. Como un 4 que vaya de ese contador, ¿desde qué número hasta qué número? Desde 0 hasta la cantidad máxima de la lista. Hasta el máximo de la lista. No. Casi. Uno más. No. Se alejó más bien. Uno menos es, ¿verdad? Creo. Uno menos del último. ¿Por qué? ¿Por qué uno menos? Porque el contador en realidad empieza en 0, digamos. Entonces. Ok. Uno menos del uno menos. Entonces. Sí. Porque si yo pongo un range. No. Sí. Ok. Vamos a ver. Es uno menos del uno menos. Si esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tengo que poner range de 7. Y ese range de 7, ¿qué números me va a generar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno menos 8. Es el tamaño máximo de la lista. Menos 1, menos 1. 6. ¿Por qué? Una respuesta correcta fue lo que dijo el compañero. ¿Por qué? Porque el último no tendría con quién compararse. Entonces, como que algo le pasaría al 4, creo. Daría un error porque estaría intentando acceder a la posición 8. A la posición 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no. Sí. 7. Estaría intentando acceder a la posición 8. ¿Por qué? Porque si esto es 8 y yo aquí en el range pongo 8, llegaría hasta 7. Pero estaría haciendo 7 más 1, 8. Y el 8 aquí no existe. La posición 8 es 7. Para que me llegue al 8, menos 1, menos 1, 6. Y yo pueda hacer 6, más 1, 7. La última posición de aquí. Posición 6, que es el 2. Con la posición 7, que es el 4. Y esa va a ser toda la explicación que les voy a dar de burbuja. Pero esas dos cosas, o sea, eso de ahí sería porque por un lado el rango se acaba como uno antes. Exacto. Y la cuestión de las posiciones comienza en cero. Entonces es como que uno lo jala una unidad hacia abajo y la otra hacia arriba. Entonces queda... Por eso les dije que menos 1, menos 1. Exacto. Aquí. Un menos 1 es por el range. Que es ya en sí el menos 1 que viene en el range. Por default. Y otro menos 1, explícitamente, que se lo tengo que poner aquí. En el range, digamos. Es porque yo aquí estoy poniendo más 1. Entonces, si no se sale. Es correcto. Ok. ¿Algún otro duda o consulta de ese? Ya queda más claro. Sí, profe. A mí ya con eso me ayudó bastante. Sí. Igual. Gracias, profe. Bueno. Profe. Sí. Perdón. Yo sé que en una tupla, a diferencia de la lista, no se puede hacer un append. Pero, ¿sí se pueden cambiar los valores? ¿O tampoco? No, no se pueden. Yo casi no uso tuplas. No, no se puede cambiar los valores. 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 Gracias.